Señor Intendente de Chivilcoy, señor Presidente de la Asociación Rural de Chivilcoy, señor Presidente de Sociedad Rural Argentina, señor Ministro de Desarrollo Agrario, diputados nacionales, diputados provinciales, miembros de la Comisión, socios, señores, señores. La verdad que me embarga una gran alegría estar acá, un poco como decía el Presidente recién, qué drama que tuvimos con la pandemia, y estar acá de vuelta en estas exposiciones que son tan importantes, que son la unión del pueblo, de la producción, la verdad que es impresionante, estuve recorriendo un poco, la verdad que uno ve todo el potencial del campo, de la producción, pero no solo del campo, sino de los comercios, de la tecnología aplicada que hay, que la verdad que claramente, si hacemos las cosas bien, cada vez podemos estar mejor. Y hablaba los días previos con el Presidente, con Pablo Guida, y la verdad que me contaba un poco cómo venía toda la exposición, y un poco me decía algo que la verdad me pareció muy lindo y lo quiero compartir con ustedes. Él me dijo, la verdad que estamos muy contentos, muy compenetrados, porque esto es la fiesta de Chivilcoy, es la fiesta del pueblo. Esto si bien lo organiza la Sociedad Rural de Chivilcoy, en verdad es la fiesta del pueblo donde una vez por año se juntan todos a compartir este momento inigualable. Y la verdad que por la culpa de la pandemia no lo pudimos vivir más. Entonces la verdad que es impresionante y lo felicito. Y ese amor que el Presidente me dijo en sus palabras, claramente se ve transmitido en esta exposición que la verdad que es impresionante y lo felicito mucho. La verdad que en ese sentido, en el tenor de eso, yo también pienso la importancia que tienen estas instituciones. La importancia de que de alguna forma entendamos, porque muchas veces la gente dice ¿Cómo puedo de alguna forma comprometerme con mi país? ¿Qué puedo hacer por el país? Bueno, esto es una respuesta. Yo creo que el compromiso, el integrar estas instituciones intermedias tienen un poder de transformación enorme. Yo tuve tres años Presidente de la Sociedad Rural de Junín y ahí descubrí que desde este lugar se pueden hacer muchísimas cosas. Así que los comprometo a seguir trabajando en ese sentido y que cada vez más haya gente que se involucre en estas instituciones. Hablar un poco de la situación de lo que está pasando en el país, ¿no? De que la verdad que, lo que, voy a decir algo que es bastante remanente y que muchas veces se ha dicho, pero bueno, lo tengo que decir porque es la verdad que es lo que pasa y ojalá que algún día se dé y que se entienda. Necesitamos claramente previsibilidad, reglas clares, inversiones a largo plazo. No podemos seguir gobernando toda la vida con parches y más parches y ver cómo terminamos de acá dos, tres meses y entonces ahí vemos qué hacemos. Me parece que la verdad que si seguimos así no estamos en buen camino. Y en ese sentido, hablando de la actualidad, la última medida del Banco Central discriminando al sector, una medida arbitraria, injusta, la verdad que nos duele mucho porque es en sentido contrario de todo lo que acabo de decir. Porque poner una tasa discriminatoria al sector y es de alguna forma hasta profundizar la grieta que es lo que menos queremos. Así que ojalá que lo llamamos a reflexión a este tipo de medidas, la verdad que creemos que no tienen ningún sentido. Porque aparte creemos que Argentina está en una oportunidad histórica con el tema de la demanda de alimentos y la verdad que veo que estamos dejando pasar el tren una vez más cuando los productores, que sea algo que está demostrado que si no tienen trabas, la producción siempre aumenta considerablemente. Como fue en la época, yo me acuerdo cuando teníamos el Secretario de Comercio Interior y la producción de trigo era 7 millones de toneladas de trigo, donde nos sacaron trabas, ese día nos fuimos a 19, 20 millones. Entonces claramente eso denota que es lo que tenemos que hacer. No más trabas, no más impuestos. Decirles, contamos con la presencia del Ministro de Desarrollo Agrario acá con Javier Rodríguez, y la verdad que desde Carvap tenemos una agenda de trabajo en común que valoramos porque la verdad es que podemos discutir los diferentes temas de la producción. Yo creo que el diálogo siempre es fundamental y la verdad es que en ese sentido nos hacen partícipes y eso es importante, creo que es el camino. Sí tengo que decir que la verdad es que del gobierno provincial no nos hemos sentido acompañados en el abordaje de temas nacionales, como fue la tan y pésima medida del cierre de las exportaciones donde claramente de sí nos sentimos el acompañamiento de la provincia. La verdad es que hay muchos temas para hablar, pero bueno, voy a tratar de hablar de temas que me parecen importantes. Yo creo que el tema medioambiental es fundamental, es un tema clave y desde la producción, desde el campo, ser claros en esto. Nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema. Eso tiene que quedar muy claro. Pero sí es importante que todo lo que sea los temas medioambientales los resolvamos de la ciencia y no de lo político, lo ideológico, sino de la parte científica. Y desde ahí sí yo creo que podemos lograr una producción sustentable de conformidad con el medioambiente, que es lo que queremos, pero produciendo. Porque si no producimos, estamos en el camino equivocado. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio para realmente lograr esto que estamos diciendo. Pero desde el campo, si hay algo que quiero dejar claro, que nosotros en el medioambiente nos interesa y mucho y queremos ir hacia una producción sustentable. Bueno, de alguna forma, en lo que hace al medioambiente, sí necesitamos, en lo que hace a la ley de filofitos sanitarios, una regulación urgente de parte de provincia. Es inadmisible hoy que tengamos, por el caso de la ciudad, una ordenanza. Tiene que haber una unificación para darle claridad, para dar lo que yo decía recién de reglas claras. Porque si no es todo un desorden, todo un lío. Entonces de provincia tiene que bajar una línea para que tengamos una ley provincial de filofitos sanitarios y no que cada municipalidad tenga su autonomía. Porque la verdad que es un problema. Hoy tenemos unas restricciones en una ciudad y al lado otra totalmente distinto. Eso trae muchos problemas que creemos que es importante, de alguna vez por todas, cambiarlo. También necesitamos una ley de caminos rurales provincial. Hoy, no hace falta que lo diga yo, los caminos rurales es la gran demanda y queja de los productores en la provincia de Buenos Aires. Los caminos son un desastre. En general, de hace mucho tiempo, claramente, que la verdad que en ese sentido, creemos que lo que es la tasa de red vial, el 100% tendría que ir a los caminos. Eso es así. Pero bueno, al menos debería... Porque hoy por hoy, si uno hace un relevamiento en la provincia, en muchos casos la afectación es del 20 al 30% efectiva en los caminos. Y la verdad que creemos que tiene que ser del 100% y tiene que ser una contraprestación en función del trabajo realizado. Así que pedimos también que en ese sentido se trabaje una ley provincial de caminos rurales. Y ni hablar también de que el abordaje de las rutas provinciales. Todos viajamos hoy por las rutas y la verdad que están cada vez más destruidas. Cada vez tenemos que, de alguna forma, abordar el tema y buscar cómo se mejora la infraestructura. Porque la verdad que es muy complejo y cada vez más toda la producción también que viaja porque no tenemos los trenes desarrollados, es todo por camiones. Y la verdad que en ese sentido creo que es fundamental que se aborde el tema de las rutas provinciales que están en muy mal estado. La verdad que, un poco sí, para terminar, lo que yo quisiera decir como sueño, como argentino, como dirigente gremial, es que la verdad que no haya más corrupción, que no haya más grieta, que de verdad haya diálogo, pero diálogo en serio. No esto de hablar, hablar, hablar y no escucharnos. El diálogo de verdad, como dice Alem, y yo admiro mucho, es escucharnos de verdad. Para dejar nuestras diferencias de lado y buscar una Argentina común con objetivos claros. Y ni hablar de esto de que claramente tenemos un problema con la independencia de los tres poderes. No puede haber más intromisiones de los poderes. Cada poder tiene que trabajar tranquilamente y de alguna forma estar a la altura de las circunstancias, así que ojalá que en ese sentido tengamos un avance claro porque es lo que la patria lo necesita. Y para terminar, la verdad que yo soy muy optimista con la Argentina. Yo la verdad que también por eso me involucré y estoy en esto de ser dirigente gremial, que creo que es el aporte donde yo puedo hacer. Y yo creo que la verdad que un país diferente es realmente posible. Realmente es posible. Sí tenemos que no caer más en el desánimo, aunque es difícil a veces, yo lo sé. A mí hay una palabra que siempre escucho que la verdad que ojalá no la mencionemos más en nuestro vocabulario, que no exista más. Que si este país no lo salvamos nunca más. ¿Cómo no lo vamos a salvar? Claramente lo vamos a salvar. Tenemos que tener, no tenemos que tener más miedo. Tenemos que tener convicción, fuerza, para ir hacia adelante con los objetivos claros. Y yo creo que en ese sentido si logramos eso, porque aparte tenemos capacidad humana impresionante, dispuesta a trabajar. Así que ponernos a trabajar con convicción, sin miedo, que un país distinto es posible. Muchas gracias.